PASTA DE DIENTES EN TUS PIES Desaparece, asperezas, grietas, resequedad, coloca crema dental en los pies antes de dormir. Cuando despiertes ya verás una belleza y suavidad. Bienvenidos a otro video más aquí en su canal de Marina Bravo. Muchas personas se sienten incómodas al usar zapatos abiertos, zapatillas o sandalias debido al aspecto de sus pies. De hecho, la piel reseca, las grietas y las heridas pueden influir en la autoestima de hombres y mujeres de todas las edades. Pero hay un elemento casero que puede cambiar eso. ¿Has intentado colocar crema dental en los pies? A primera vista, esta sugerencia de colocar pasta dental en los pies puede sonar como una locura para cualquiera que nunca ha oído hablar de las maravillas que este simple producto puede hacer. Si no lo sabes, la crema dental tiene muchas utilidades. Además de mantener tus dientes limpios y saludables, pueden traer ventajas increíbles también para tus pies. Por lo tanto, este consejo simple y casero es para ustedes que sufren con grietas o otros problemas en los miembros inferiores. Desde luego, existen sitios estéticos especializados en atender la zona de los pies. Y no negamos que sean ciertos o que funcionen más o menos que el método que les traemos aquí. Pero lo que sí les podemos asegurar es que este método es mucho más económico y no tiene ni siquiera que salir de la comida de su casa. Pues lo único que van a necesitar es pasta dental de su preferencia. ¿Estás interesado a mejorar el aspecto de sus pies y sentirse mucho más cómodo para utilizar todo tipo de calzado? Sigue viendo para aprender la técnica de colocar crema dental en los pies. Ingredientes 200 ml de glicerina líquida 100 ml de aceite de almendras dulces 180 ml de crema dental blanca o de su preferencia. Es importante destacar que esta cantidad de ingredientes va a dar 150 ml de solución a sus pies. Modo de preparación Para hacer es muy simple. Debe colocar la pasta de dientes blanca en un recipiente de cristal. A continuación, coloque la glicerina y el aceite de almendras. Mezclar todo muy bien. Debe pasar esta crema por todos los días en sus pies antes de ir a dormir. Importante. Antes de colocar en sus pies, haga una pequeña prueba para asegurarse de que no tienen ningún tipo de alergia a los ingredientes. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario con emoji del corazón para saber que viste el video hasta el final. Si tienes alguna duda, déjame en los comentarios abajo y rápidamente te responderemos. Si eres miembro nuevo de este canal, déjanos saber cuál es tu nombre para saludarte y agradecerte por pertenecer a esta linda comunidad en su canal de Marina Bravo. Como siempre, esperamos que este video haya sido de su agrado y no olviden compartirlo con sus amigos y familiares. Suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias por su visita. Gracias.